Apocalipsis capítulo 15 Hola, ¿qué tal? Me llamo Lidia y hoy voy a continuar leyendo la Biblia capítulo tras capítulo, día tras día, hasta el fin. Es mi meta y hoy nos vamos a enfocar en Apocalipsis capítulo 15. Vale, vamos. Siete ángeles con siete plagas. Viene el cielo, otra señal grande y maravillosa. Siete ángeles con las siete plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de las naciones, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto, miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles que llevaban las siete plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y teñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los cuatro seres vivientes dio a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios. Y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Vale, gracias por entenderme hoy y por leer la Biblia conmigo y por unirse en esta comunionadita que estoy intentando crear aquí, de cristianos que leen sus Biblias cada día, o que intentan leer sus Biblias cada día. Biblias hay. De todos modos, gracias y adiós. Que Dios los bendiga muchísimo hoy y mañana. Nos vemos.